1. Esta es la primera película netamente de mutantes en el UCM. Claro, descontando cameos, referencias y algunas cosas relacionadas a Miss Marvel. 2. Esta cinta marca el regreso de Hugh Jackman como Wolverine tras 7 años de ausencia. Ojo, solo estoy tomando en cuenta a Logan, ya que el Wolverine que vimos en Deadpool 2 era puro material de archivo. 3. Esta es la primera cinta de Deadpool en ser dirigida por Shaw Levy, y ya que estamos en esa línea. 4. Esta será la primera cinta del UCM con notoria clasificación R. 5. Tener presente que esta será la primera cinta de Deadpool sin el mejor amigo de Wade Wilson, ese que era interpretado por TJ Miller. Las razones de su ausencia al día de hoy son ambiguas. 6. La canción del segundo tráiler de la película se llama Like a Prayer y es interpretada por Madonna. 7. Si nada malo ocurriera, esta cinta marca el regreso de los actores de doblaje mexicano José Antonio Macías y Humberto Solórzano al UCM en papeles protagónicos, siendo estos Deadpool y Wolverine respectivamente. Recordar que luego de cintas como Endgame, Logan y Deadpool 2, ambos actores apenas y tuvieron roles importantes en el UCM o alguna cinta de lo que alguna vez fue Fox. 8. Ya que lo mencionamos, esta cinta se ambientará en un universo post-apocalíptico con personajes de las cintas de Marvel en Fox, esto a modo de sátira por la compra de Fox efectuada por Disney, de ahí a que se vea el logo de la Fox en ruinas. 9. Está de más decirlo, pero todos los tráilers de Deadpool tienen más de una referencia o sátira al estado actual del UCM, como que Deadpool es el mesías que salvará este universo, que el gorras le prohibiera inhalar polvo mágico e incluso hay una referencia para nada sutil a Frozen que a sumo todos captaron a la primera. 10. Y como cerecita en el pastel, si la rata no compraba Fox, entonces Deadpool 3 sería una road movie navideña de Deadpool intentando salvar la navidad con un Santa Claus mutante, ya que recordemos que Santa en los cómics es un personaje muy cercano a los mutantes. Gracias por ver el video.